Dragonlance, la discípula oscura 3. Ámbar y sangre. Margaret Weiss. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo, 2022. Capítulo 27. 6. Sin quitar la mano del hombro de Mina, Riz miró hacia donde señalaba Beleño. Vio la tropa de minotauros, que ya bajaban por la cordillera y se alejaban. Dos figuras entraron en el valle. Una de ellas era un minotauro con el orgulloso emblema de Sargonas sobre la armadura de piel. La otra era un elfo con las manos atadas. Ya era demasiado tarde para huir, incluso si tuvieran a donde. El minotauro los había descubierto. El minotauro iba armado con una espada, que llevaba colgando en la cadera derecha, pues le faltaba el brazo diestro, el brazo de la espada. No había desenvainado, pero su mano izquierda no se alejaba demasiado de la empuñadura. Sus penetrantes ojos miraron con recelo a Riz, para después abandonarlo y pasearse por el resto del grupo. Trunció más el entrecejo. El minotauro estaba buscando a Mina. Las ropas del elfo eran sencillas, una capa verde y una túnica, botas gastadas y polvorientas del camino. No iba armado y, aunque era evidente que era prisionero del minotauro, caminaba con la cabeza alta y dando pasos largos y elegantes, seguro de sí mismo, como alguien que está acostumbrado a recorrer un sinfín de caminos. El dios caminante. Riz reconoció a Baltonis y estaba a punto de gritar en señal de advertencia, pero sus palabras quedaron ahogadas por el rugido de Galdar. Mina. Su nombre resonó en todo el valle y rebotó en los señores de la muerte, que lo repitieron en un eco sobrecogedor, como si las mismísimas entrañas de la tierra la llamasen. Galdar. Exclamó Mina, alegre. Apartó a Riz a un lado con un golpe tan fuerte como el impacto de un rayo. Riz se encogió, sorprendido, incapaz de moverse. Galdar. Volvió a gritar Mina y echó a correr hacia él con los brazos extendidos. Mina ya no era una niña. Era una joven de 17 años. Tenía el pelo rapado, como una oveja recién esquilada. Llevaba el peto de aquellos que se llamaban a sí mismos caballeros de Neraka, y lo tenía chamuscado, abollado y manchado de sangre, como estaban sus manos y sus brazos, cubiertos de sangre hasta la altura de los codos. Al llegar junto a Galdar, lo rodeó con los brazos y apoyó la cabeza sobre su pecho. El Minotauro la sujetó con su brazo bueno y la apretó con fuerza. Dos surcos en el pelaje a ambos lados del hocico mostraban los sentimientos contenidos del Minotauro. Al ver que los dos estaban ocupados, Beleño se arrastró despacio hasta Riz y se quedó de rodillas junto a él. ¿Estás bien? Preguntó el Kender en un susurro. Sí. En un momento estaré bien. Riz puso una mueca. Estaba empezando a recuperar la sensibilidad en las manos y los pies. No dejes ir a Ata. La tengo, Riz lo tranquilizó Beleño. Sujetaba con la mano a la perra por el cuello. Para su sorpresa, Ata no había intentado atacar a la mina crecida. Quizá la perra estuviese tan confundida como el Kender. Galdar abrazaba a Mina con fuerza y los miraba a todos con aire desafiante, como si los retara a que se la arrebataran. Mina. Dijo con la voz entrecortada. He venido a buscarte. Es decir, Sargas me envió. No te preocupes por eso ahora. Contestó Mina bruscamente. Se apartó de él y lo miró. No tenemos tiempo, Galdar. Sanctión está bajo asedio. Los caballeros olámnicos han rodeado la ciudad. Tengo que ir allí y ponerme al mando. Acabaré con el sitio. Sus ojos ambarinos, centelleaban. ¿Por qué te quedas ahí parado? ¿Dónde está mi caballo? ¿Y mi arma? ¿Dónde están mis tropas? Tienes que ir a buscarlas, Galdar. Tienes que traérmelas. No nos queda mucho tiempo. Perderemos la batalla. Galdar parpadeó, confuso. Eh. ¿No te acuerdas, Mina? Ganaste esa batalla. Acabaste con el asedio de Sanctión. El tajo de Bécart. Ella lo miró senuda. No sé qué te pasa, Galdar le dijo con dureza. Deja de hacerme perder el tiempo con todas esas tonterías y obedéceme. Mina Galdar parecía incómodo. El asedio de Sanctión ocurrió hace ya mucho tiempo, durante la guerra de las almas. La guerra ha terminado. El único perdió. ¿No te acuerdas, Mina? Los demás dioses expulsaron a Táquisiz, la hicieron mortal. La mataron. Terminó Mina en voz baja. Sus ojos ambarinos brillaron bajo las largas pestañas. Estaban celosos de mi reina. Envidiaban su poder. Los mortales de este mundo la veneraban. Entonaban su nombre. Los otros dioses no podían permitirlo y por eso la destruyeron. Galdar intentó hablar un par de veces, sin conseguirlo. Era tu nombre el que entonaban, Mina dijo al fin con voz estrangulada. Sus ojos ambarinos se iluminaron con una luz interior. Tienes razón, reconoció, sonriendo. Era mi nombre el que entonaban. Galdar se humedeció los labios. Miró alrededor, como si buscara ayuda. Al no encontrarla, se aclaró la garganta con un ruido que retumbó en su boca y se lanzó a recitar un discurso muchas veces ensayado. Hablaba rápido, sin hacer inflexiones, ansiando llegar a final. Este elfo es Baltonis. Antes era Paladine, el líder del panteón de los dioses, el instigador de la caída de la reina Táquisiz. Mi dios, Sargas, desea que aceptes a Baltonis como su regalo y que te cobres merecida venganza sobre el traidor que acabó con, tú, nuestra reina. A cambio, Sargas espera que lo tengas en estima y que, tú. Galdar se quedó callado. Miraba fijamente a Mina, apesadumbrado. ¿Que yo qué, Galdar? Quiso saber Mina. Sargas espera que lo tenga en estima y que yo qué, que te conviertas en su aliada dijo al fin Galdar. ¿Quieres decir que me convierta en uno de sus generales? Preguntó Mina, frunciendo el entrecejo. Pero si no puedo. No soy un minotauro. Galdar no podía responder a su pregunta. Volvió a mirar en derredor en busca de ayuda y en esta ocasión sí la encontró. Sargas quiere que te conviertas en la reina de la oscuridad. Mina respondió Baltonis. Mina se echó a reír como si acabaran de contarle un buen chiste. Entonces se dio cuenta de que nadie más reía. Galdar, ¿por qué pones esa cara tan lúgubre? Es muy gracioso. Yo, la reina de la oscuridad. Galdar se frotó el hocico, parpadeó varias veces rápidamente y se quedó mirando a algún punto perdido, por encima de la cabeza de Mina. Galdar. Gritó Mina, furiosa de repente, es gracioso. El minotauro dice la verdad, Riz. Preguntó Beleño en un susurroquedo. ¿De verdad ese elfo es Paladine? Siempre quise conocer a Paladine. ¿Crees que podrías presen? SSH, amigo mío. Riz le hizo callar. Se puso de pie, con movimientos graciles y silenciosos, intentando no llamar la atención. Sujeta bien a atenta. Beleño agarró con firmeza a la perra. Mirando al dios caminante, el kender le susurró a atal oído. Me lo imaginaba mucho más alto. Riz cogió el emide y el talego. Ató este último en el extremo del callado y echó a andar silenciosamente sobre el suelo de piedra. Se detuvo a un lado de Baltonis, delante de él. Este hombre sabe el camino morada de los dioses. Mina anunció Riz. Los ojos ambarinos de Mina, tan cargados de almas atrapadas que casi parecían negros, se desviaron hacia Riz. Trunció los labios con desdén. ¿Y tú quién eres? ¿De dónde vienes? Riz sonrió. Esas son las mismas preguntas que me hiciste la primera vez que nos vimos, Mina. El acertijo que te había hecho el dragón. ¿De dónde vienes? Me dijiste que yo sabía las respuestas. Entonces no las sabía, pero ahora sí. También tú, Mina. Conoces la verdad. Tienes que aceptarla. No puedes seguir escondiéndote. Baltonis es tu padre, Mina. Tú eres su hija. Eres una diosa. Una diosa nacida de la luz. Mina se quedó lívida. Sus ojos ambarinos se abrieron, enormes. Mientes, dijo con voz que da, apenas un susurro. Los hombres cantaban tu nombre, Mina. Lo mismo hacían los predilectos. Si matas a este hombre, si cometes ese crimen atroz, ocuparás tu lugar entre los dioses de las tinieblas. Prosiguió Riz. La balanza se inclinará. El mundo se deslizará hacia la oscuridad y desaparecerá. Eso es lo que quieres Argonas. ¿Es eso lo que quieres tú, Mina? Has recorrido el mundo. Has conocido a sus pueblos. Has sido testigo de la miseria, de la destrucción y las batallas de la guerra. ¿Es eso lo que quieres? Mina volvió a cambiar de aspecto y se convirtió en la mina de los predilectos, la mina que les había dado el beso mortal. Tenía una larga melena cobrisa. Vestía de negro y rojo sangre. Era segura, autoritaria, y miraba a Baltonis fijamente y con expresión ceñuda. Su expresión se endureció, sus labios desaparecían en una fina línea. Él mató a mi reina. Declaró con frialdad. Pasó rozando a Galdar, que la miraba con la boca entreabierta y los ojos bordeados de lágrimas, todo el cuerpo tembloroso de miedo. Mina se acercó a Baltonis y se quedó observándolo un buen rato, intentando atraerlo hacia el ámbar, como a un insecto cualquiera. El elfo soportó tranquilamente el examen. ¿Su mente mortal conservará algo de la mente del dios? Se preguntó Riz, ¿en alguna parte de sí, Baltonis recordará el estallido de júbilo de aquel amanecer que creó a esa hija de la alegría y la luz? Recordará el dolor desgarrador que debió sentir cuando se dio cuenta de que tenía que sacrificar a la niña para salvar su propia creación. Riz no conocía las respuestas. Lo que sí sabía, lo que podía ver reflejado en el rostro envejecido del elfo, era el sufrimiento de un padre que ve cómo su amada hija sucumbe a oscuras pasiones. Déjame ayudarte, Mina. Baltonis extendió las manos hacia Mina, las manos atadas. Ella lo miró con desprecio y después le propinó una bofetada con el dorso de la mano que tiró al elfo al suelo. Mina se erguía sobre él. Alargó una mano. Galdar, dame tu espada. Galdar miró nervioso a Baltonis, en el suelo. La mano del minotauro fue hacia la empuñadura de la espada. ¿No desenvainó el arma? Mina, el monje tiene razón, dijo Galdar, angustiado. Si matas a este hombre, te convertirás en Táquisis. Y tú no eres ella. Tú rezabas por tus hombres, Mina. Malherida y agotada, recorrías el campo de batalla y rezabas por las almas de aquellos que habían dado su vida por tu causa. Te preocupas por las personas. Táquisis no lo hacía. Las utilizaba, como te utilizó a ti. Dame tu espada. Repitió Mina, airada. Galdar negó con su cabeza astada. Y al final, cuando la habían expulsado del cielo, Táquisis te culpó a ti, Mina. No a sí misma. Nunca a sí misma. Iba a matarte en el campo de batalla. Tenía un alma vengativa y rencorosa. Así era Táquisis. Vengativa y rencorosa, cruel, desfiadada y egoísta. Lo único que le importaba era su propio engrandecimiento, sus ambiciones. Sus hijos la odiaban y maquinaban contra ella. Su consorte la despreciaba, desconfiaba de ella y se regocijó al verla caer. ¿Es eso lo que quieres, Mina? ¿En eso quieres convertirte? Mina lo miraba con desdén. Cuando Galdar se detuvo para tomar aire, dijo con menosprecio. No necesito sermones. Solo tienes que darme la maldita espada, vaca manca y estúpida. Galdar empalideció, su libidez se notaba incluso debajo del pelaje oscuro. Se contorsionó en un espasmo de dolor. Lanzó una mirada sombría al cielo y desenvainó la espada. No se la vio a Mina. Se acercó a Baltonis, inconsciente, y cortó la cuerda que maniataba al elfo. Yo no quiero tener nada que ver con un asesinato, dijo Galdar con tranquila dignidad. Deslizó la espada en su funda, se dio media vuelta y empezó a alejarse caminando. Galdar. Vuelve. Gritó Mina fuera de sí. El minotauro siguió caminando. Galdar. Te lo ordenó. Chilló Mina. Galdar no volvió la vista. Iba abriéndose camino entre los monolitos negros, vestigios de una oscura ambición. Mina miraba furiosamente la espalda del minotauro y de repente echó a correr hacia él. Volaba rauda sobre el suelo barrido por el viento. Riz gritó para advertirlo. Galdar se volvió, en el mismo momento en que Mina le daba alcance. Sin prestarle atención, agarró la empuñadura de la espada y tiró de ella para sacarla de la vaina. Galdar la sujetó por las muñecas e intentó arrancarle la espada de las manos. Mina quiso zafarse de él presa de una furia enloquecida y lo golpeó con la empuñadura y la parte plana de la hoja. Galdar intentaba rechazar sus golpes, pero no tenía más que una mano y Mina luchaba con la fuerza y la cólera de un dios. Riz corrió a ayudar al minotauro. Tiró el callado, agarró a Mina e intentó alejarla de Galdar. El corpulento minotauro se desplomó, sangriento y gimiendo. Mina se zafó de Riz. Lo empujó hasta hacerle perder el equilibrio y volvió a abalanzarse sobre Galdar. Lo pateó y lo golpeó en cada parte de su cuerpo que seguía moviéndose. El minotauro dejó de gemir y se quedó inmóvil. Mina. Empezó a decir Riz. Mina gruñó y le hundió el puño en el estómago, con tanta fuerza que Riz se quedó sin aliento. Intentó tomar aire, pero tenía los músculos contraídos y sólo lograba boquear. Mina le propinó un puñetazo en la mandíbula y le rompió el hueso. Se le llenó la boca de sangre. Mina estaba allí de pie, con la pesada espada del minotauro en la mano, y Riz no podía hacer nada. Estaba ahogándose en su propia sangre. Veleño intentó retener a Ata con todas sus fuerzas, pero la visión de Riz siendo atacado era más de lo que la perra podía soportar. Se agitó para liberarse del kender. Veleño intentó agarrarla de nuevo, pero su mano encontró el vacío y se cayó de bruces. Ata pegó un buen salto y chocó pesadamente contra Mina, que se cayó y soltó la espada. Entre ladridos, Ata se lanzó sobre la garganta de Mina. Esta se defendía de la perra y se protegía con los brazos. Se mezclaba en sangre y saliva. Veleño se puso de pie, con paso poco seguro. Riz estaba escupiendo sangre. El minotauro ya estaba muerto o poco le faltaba. Baltonis seguía inconsciente en el suelo. El kender era el único que estaba de pie y no sabía qué hacer. Estaba demasiado nervioso para poder pensar un hechizo y entonces se dio cuenta de que ningún hechizo, ni siquiera el hechizo más poderoso conjurado por el místico más poderoso, podría detener a un dios. La fría y pálida luz del sol se reflejó en el acero. Mina había logrado recuperar la espada. La levantó y atacó a la perra. Atacayó al suelo, lanzando un herido de dolor. Su pelo blanco empezó a teñirse de rojo, pero seguía intentando levantarse y no dejaba de gruñir y lanzar dentelladas. Mina levantó la espada para volver a clavársela. Esa vez sería el golpe mortal. Veleño se aferró al broche del pequeño saltamontes y pegó un salto propio de un gigante. Sobrevoló uno de los monolitos negros y golpeó a Mina. La espada cayó al suelo. Veleño aterrizó con un fuerte golpe en el suelo. Mina se recuperó y los dos se lanzaron reptando hacia la espada para intentar hacerse con ella el primero. Riz escupió más saliva y medio se arrastró. Medio se lanzó a la reyerta. Pero ya era demasiado tarde. Mina agarró al kender por el moño y lo retorció. Riz oyó un chasquido espeluznante. Veleño se quedó inerte. Mina soltó el pelo y el kender cayó al suelo como un peso muerto. Riz se arrastró junto a su amigo. Veleño lo miraba fijamente, sin verlo. Las lágrimas acudieron a los ojos de Riz. No buscó a Mina. A él también iba a matarlo y no podía hacer nada por impedirlo. Ataje mía. La espada le había abierto un corte en el lomo que le llegaba hasta el hueso. Acercó al animal malherido, agonizante, así así después cerró los ojos de veleño con una mano cubierta de sangre. Una niña pequeña con trenzas pelirrojas se sentó de cuclillas junto al kender. Ya puedes levantarte, veleño dijo Mina. Al ver que no se movía, lo sacudió por el hombro. Deja de hacerte el dormido, veleño le regaño. Ya nos tenemos que ir. Tengo que ir a Morada de los dioses y el mapa lo tienes tú. Empezó a temblarle la voz. Despiérpate. Exclamó entre hípidos. Por favor, por favor, despiérpate. El kender no se movió. Mina emitió un gemido desgarrador y se abrazó al cuerpo. Lo siento, lo siento, lo siento. Gritaba una y otra vez, en un paroxismo de dolor. Mina. Mascullo Riz con la boca llena de sangre y dientes rotos y la mandíbula fuera de su sitio. Su nombre resonó en las paredes de los señores de la muerte. Mina, Mina. Se puso en pie. La niñita miró a veleño afligida, pero fue la mujer, Mina, quien le cerró con delicadeza los ojos de mirada vacía. La mujer, Mina, se acercó a Galdar. Apoyó una mano sobre el minotauro y le susurró algo. La mujer volvió junto a Tala y la acarició con ternura. Después Mina se arrodilló junto a Riz. Con una sonrisa triste, le tocó en la frente. El ámbar, cálido y dorado, se deslizó sobre él. Capítulo 28. 7. Mina, la mujer, estaba sentada junto a Baltonis sobre la dura superficie de la piedra, azotada por el viento. Ya no vestía armadura ni los negros ropajes propios de una sacerdotisa de Chemosh. Se cubría con un vestido sencillo, que caía formando pliegues sobre su cuerpo. Su cabello coberizo estaba recogido en delicados rizos en la nuca. Sentada en silencio, observaba al dios caminante, esperando a que recuperara la conciencia. Por fin Baltonis se incorporó, miró en derredor y su expresión se ensombreció. Se levantó rápidamente y fue a atender a los heridos. Mina lo miraba sin emoción, con el rostro impasible, impenetrable. El kender está muerto, declaró. Lo maté yo. El monje, el minotauro y el perro sobrevivirán, creo. Baltonis se arrodilló junto al kender y colocó el cuerpo roto con delicadeza en una postura más natural. En voz baja, le dio su bendición. Sacúdete el polvo del camino, pequeño amigo. Ahora tus botas se cubren del polvo de las estrellas. Se quitó la capa verde y cubrió el menudo cadáver con ella, con gestos reverentes. Baltonis se inclinó junto a Ta, que meneaba la cola apenas sin fuerzas y le dio un lametazo en la mano. Apartó el pelo negro cubierto de sangre, pero las heridas no parecían graves. Le acarició la cabeza y después se acercó a su amo. Me parece que conozco al monje, dijo Mina. Lo he visto antes. Estaba intentando recordar dónde y por fin me acuerdo. Fue en un bote. No, no era un bote. Era una taberna que había sido un bote. Él estaba allí, yo entré y él me miró y me conocía. Sabía quién era yo. Arrugó un poco la frente. Pero él no. Baltonis levantó la cabeza y miró en sus ojos zambarinos. Ya no vio el sinfín de almas allí atrapadas. En sus ojos transparentes vio el terrible conocimiento. Y se vio a sí mismo, reflejado en su superficie brillante. El monje estaba sentado junto a un hombre. Era un hombre que estaba muerto. No sé su nombre. Mina quedó callada y después añadió, con la voz temblorosa, tantos hombres, y no sé el nombre de ninguno. Pero sé el nombre del monje. Es el hermano Riz. Y él sabe mi nombre. Él me conoce. Sabe qué y quién soy. E incluso así, caminó a mi lado. Me guió. Sonrió con tristeza. Me gritó. Baltonis apoyó la mano en el cuello de Riz y sintió el latir de la vida. El monje tenía la cara cubierta de sangre, pero no encontró ninguna herida. No dijo nada en respuesta a las palabras de Mina. El instinto le decía que ella no quería que hablara. Lo que quería, lo que necesitaba, era escucharse a sí misma en el silencio sepulcral del valle de Neraka. El Kender también me conocía. Cuando me vio por primera vez, empezó a sollozar. Lloraba por mí. Lloraba de pena por mí. Me dijo, estás tan triste. Y el minotauro, Galdar, era mi amigo. Un amigo bueno y leal. Mina apartó la mirada del minotauro y la paseó por el valle, fantasmagórico y yermo. Odio este lugar. Sé dónde estoy. Estoy en Neraka y han pasado cosas terribles por mi culpa. Y más cosas terribles pasarán por mi culpa. Miró a Baltonis, suplicante. Ya sabes lo que quiero decir. Tu nombre significa el exilio en elfo. Y eres mi padre. Y ambos, el padre mortal y la hija desdichada, somos exiliados. Con la diferencia de que tú no podrás regresar nunca. Mina suspiró. Fue un suspirio largo y profundo. Y yo debo regresar. Baltonis se acercó al minotauro. Puso la mano sobre el cuello ancho como el de un toro. Soy una diosa, dijo Mina. Vivo todos los tiempos al mismo tiempo. Una arruga perturbó su frente lisa, al añadir, aunque hay un tiempo antes del tiempo que no recuerdo y un tiempo que todavía está por venir que no veo. El viento silbaba entre las rocas, como el aire que se escapa entre unos dientes putrefactos, pero lo único que oía Baltonis eran las palabras de Mina. Era como si el mundo físico hubiera desaparecido bajo sus pies y estuviera suspendido en el etel y solo existieran su voz y los ojos ambarinos, a los que, mientras él los miraba, acudían las lágrimas. He cometido maldades, padre dijo Mina, con las lágrimas deslizándose por sus mejillas. O, mejor dicho, cometo maldades, pues vivo en todos los tiempos a la vez. Dicen que soy una diosa nacida de la luz y, sin embargo, atraigo la oscuridad. Miles de inocentes mueren por mi culpa. Asesino a aquellos que confían en mí. Arrebato la vida y devuelvo muerte viviente. Algunos dicen que me engañó Taquisis y que no sé qué estoy haciendo el mal. Mina sonrió entre las lágrimas y aquella fue una sonrisa extraña y fría. Pero sé lo que estoy haciendo. Quiero oírles cantar mi nombre, padre. Quiero que me veneren. Mina. No Taquisis. Ni Chemosh. Mina. Solo Mina. No se movió para secarse las lágrimas. ¿Quiénes fueron mis madres para mí? Ambas murieron. Cuando Goldmoon estaba muriéndose, me miró desde el crepúsculo y vio la verdad, la realidad que hay en mi interior. Y me abandonó. Mina se levantó y corrió hacia el Minotauro. Se agachó junto a él, pero no lo tocó. Se levantó y caminó hasta donde yacía el Kender, debajo de la capa verde. Se inclinó y colocó con delicadeza una esquina de la tela que el viento había volado. Una luz trémula brillaba en sus ojos. Puedo arreglarlo, dijo. Se incorporó y abrió los brazos, abarcando a los heridos y el muerto, las ruinas del templo y el valle maldito. Soy una diosa. Puedo hacer que todo esto no haya ocurrido jamás. Así es, confirmó Baltonis. Pero para hacerlo, tendrías que regresar al primer segundo del primer minuto del primer día y empezar de nuevo. No lo entiendo. Gritó Mina confundida. Hablas en clave. Todos volveríamos atrás si pudiéramos, Mina. Todos borraríamos nuestros errores del pasado. Para los mortales es imposible. Aceptamos la realidad, aprendemos de ella y seguimos adelante. Para un dios es posible. Pero significa hacer desaparecer la creación y volver a empezar. Mina parecía dispuesta a rebelarse, como si no creyera lo que le decía, y durante un momento eterno Baltonis temió que su sufrimiento fueran tan intenso que quisiera aliviarlo echando al olvido al mundo y a ella misma. Mina cayó de enojos y alzó el rostro hacia el cielo. Dioses, me empujáis y de mí en todas direcciones. Gritó. Todos me queréis para vuestros propios fines. A ninguno le importa qué quiero yo. ¿Qué quieres tú, Mina? Preguntó Baltonis. Miró en derredor, como si ella misma se lo preguntara. Su mirada se posó en el kender, su cuerpo descoyuntado e inmóvil tapado por la capa verde. Después su mirada voló hasta Galdar, que seguía inconsciente, el amigo leal. Miró a Riz, que la había consolado cuando se despertaba llorando en medio de la noche. Quiero volver a dormir, susurró. A Baltonis se le estremeció el corazón. Sus propias lágrimas le nublaron la vista y le estrangulaban la voz. Pero no puedo, prosiguió Mina, ya lo sé. Lo he intentado. Dicen mi nombre y me despiertan. De repente lanzó un grito angustiado. Tantas lágrimas acudieron a sus ojos que parecía que el reflejo del dios caminante se ahogara en el agua salada. Haz que paren, padre. Suplicó, balanceándose hacia delante y atrás en una despiadada agonía. Haz que paren. Baltonis avanzó por el suelo de piedra del valle de Neraca y se detuvo junto a su hija. Ella estaba arrodillada delante de él y se aferraba a sus botas. El dios caminante la cogió e hizo que se levantara. Las voces no van a parar. Para ti nunca pararán, hasta que las respondas. ¿Pero qué les digo? Eso es lo que debes decidir. Baltonis le tendió el talego que Riz había llevado durante tanto tiempo. Mina lo miró, sorprendida. Lo desató y miró dentro. Allí estaban sus dos regalos, el collar de sedición y la pirámide de la luz. ¿Los recuerdas? Preguntó Baltonis. Mina negó con la cabeza. Los encontraste en la sala del sacrilegio. Ibas a regalárselos a Goldman cuando llegaras a morada de los dioses. Mina contempló largamente los dos objetos, uno envuelto en la oscuridad absoluta y el otro poseedor de la luz. Envolvió los dos, con cuidado y reverencia. Está muy lejos morada de los dioses, padre. Estoy tan cansada. No muy lejos, hija. Ya no está lejos. Capítulo 29. 8. Un dedo peludo levantó un párpado de Riz y el monje se despertó sobresaltado. Eso asustó a Galdar y estuvo a punto de sacarle el ojo. El minotauro apartó la mano y gruñó satisfecho. Deslizó un brazo descomunal por debajo de los hombros de Riz, lo incorporó hasta que quedó sentado y le empujó entre los labios un frasquito. Por la garganta le bajó un líquido de sabor repulsivo. Riz se atragando y empezó a escupirlo. Traga. Ordenó Galdar, dándole una palmada en la espalda que le hizo toser y envió el líquido garganta abajo. Sintió una arcada y se preguntó si acababa de ser envenenado. Galdar le sonrió, sacando todos sus dientes a relucir, y gruñó. El veneno sabe mucho mejor que este mejunje. Quédate quieto un momento y deja que haga efecto. Dentro de poco te sentirás mejor. Riz obedeció. No hizo ninguna pregunta. Todavía no se sentía lo suficientemente fuerte como para escuchar las respuestas. Le dolía la mandíbula y sentía un latido, aunque ya no la tenía rota. Se le clavaba un pinchazo en el estómago y cada vez que respiraba era una tortura. La poción se extendía por todo su cuerpo y el dolor de las heridas empezó a remitir, pero no alivió el dolor de su corazón. Mientras tanto, Galdar había agarrado a Ata por el hocico y la sujetaba con firmeza, mientras otro minotauro vestido de soldado, con el emblema de sargas, le extendía con destreza una pasta marrón sobre la herida. ¿Te gustaría arrancarme la mano de un mordisco, verdad, chucho? Dijo Galdar y se echó a reír cuando Ata gruñó como respuesta. Cuando el minotauro hubo terminado con sus cuidados, asintió a su compañero. Galdar soltó la perra y los dos minotauros se apartaron de un salto. Ata se levantó, un poco insegura. Sin dejar de mirar al minotauro con recelo, se acercó a Riz para que la acariciara. Después fue cojeando hasta la capa verde. La olfateó, la tocó con la pata y miró hacia Riz, agitando la cola, como si dijera, esto lo solucionas tú, amo. Estoy segura. Ata, ven aquí, dijo Riz. Ata se quedó donde estaba. Volvió a tocar la capa con la pata y gimió. Ata, ven aquí, repitió Riz. Lentamente, la perra agachó la cabeza y la cola. Ata cojeó tristemente hasta Riz y se tumbó junto a él. Apoyó la cabeza entre las patas y emitió un profundo suspiro. Galdar se agachó junto al cuerpo. Todos sus movimientos eran lentos y rígidos. Tenía el pelaje manchado de sangre y cubierto de la misma pasta marrón que el soldado había untado en la herida de Atenta. Galdar levantó una esquina de la capa verde y miró a Beleño. Sargas ordena que lo honremos. Entre nosotros será conocido como Kedirutzarrak. 2. Riz sonrió a pesar de las lágrimas. Ojalá el espíritu de Beleño siguiera por ahí para poder oír eso. Los soldados minotauros recogieron sus cosas y se prepararon para partir. Nadie quería quedarse en aquel lugar más tiempo del necesario. ¿Puedes viajar, monje? Preguntó Galdar. Si es así, puedes venir con nosotros. Te ayudaremos a llevar a tu muerto y al chucho, si no nos muerde, añadió con aspereza. Riz asintió, agradecido. Uno de los minotauros levantó el cuerpecito entre sus fuertes brazos. Otro cogió Atenta. La perra ladró y se revolvió, pero en cuanto Riz se lo ordenó, dejó de resistirse y permitió que el minotauro la llevase, aunque gruñía cada vez que cogía aire. Quisiera agradecerte tu ayuda. Empezó a decir Riz. A mí no tienes que agradecerme nada. Lo interrumpió Galdar. Hizo un gesto hacia los soldados con su mano buena. Puedes agradecérselo a estos insurrectos. Desobedecieron mis órdenes y vinieron a buscarme, a pesar de que les había ordenado que se quedaran esperándome. Me alegro de que desobedecieran, repuso Riz. Tengo que confesar que yo también. Seguí, dijo Galdar, dirigiéndose a sus hombres. El monje y yo no podemos caminar tan rápido. No va a pasarnos nada. En este valle ya solo quedan fantasmas y esos no pueden hacernos daño. Los minotauros no parecían tan seguros, pero hicieron lo que Galdar les ordenó, aunque no avanzaron tan rápido como podían. Aminoraron el paso lo justo para seguir oyendo las órdenes de su oficial. Galdar y Riz caminaban uno junto al otro, cojeando. Galdar puso una mueca y se llevó la mano al costado. El minotauro tenía un ojo tan hinchado que ni siquiera podía abrirlo y un reguero de sangre en la base de uno de los cuernos. A Riz le dolía el estómago y la mandíbula, y el simple hecho de respirar era difícil y doloroso. ¿A dónde vas a ir ahora? Preguntó Riz. Volveré a Helec para retomar mis obligaciones como embajador entre vosotros los humanos. Dudo mucho que tú quieras ir allí, añadió con una sonrisa irónica. Pero mis hombres y yo no os abandonaremos. Esperaremos con vosotros hasta que llegue la ayuda. La ayuda puede tardar mucho en llegar, dijo Riz, suspirando. ¿Eso crees? Preguntó Galdar, con una sonrisa asomada a los labios. Deberías tener más fe, monje. Riz no tenía la menor idea de lo que quería decir, pero antes de que pudiera preguntarle, la sonrisa de Galdar se esfumó. Volvió la vista hacia el valle de piedra y cristal negro. Mina fue con él, ¿verdad? Se fue con el dios caminante. Eso espero, contestó Riz. Por eso rezó. Yo no soy muy de rezar. Y si rezara, le rezaría a Sargas, y en este momento no creo que disfrute demasiado del favor del dios sastado. Se quedó en silencio. Si rezara, rezaría porque Mina encuentre aquello que busca añadió después en tono sombrío. ¿La perdonas por lo que te hizo? Riz estaba estupefacto. Los minotauros no eran demasiado dados a perdonar. Su dios era el dios de la venganza. Supongo que podría decirse que me he acostumbrado a perdonarla. Galdar se frotó el muñón del brazo con una mueca. Qué raro era que el dolor del brazo que no tenía fuera más intenso que el de los huesos rotos. Entre avergonzado y desafiante, añadió, ¿y tú, monje? ¿Tú la perdonas? Una vez recorrí mi camino con el odio y los deseos de venganza oprimiéndome el corazón, contestó Riz. Su mirada se detuvo en el minotauro que llevaba el pequeño cuerpo en la tela verde que ondeaba en el aire calmo. Nunca volveré a hacerlo. Perdono a Mina y rezó por lo mismo que tú, porque encuentre lo que busca. Aunque no estoy seguro de si debería rezar por eso. ¿Por qué no? Porque encuentre lo que encuentre, eso inclinará la balanza en un sentido u otro. La balanza podría inclinarse a tu favor, monje sugirió Galdar. ¿Eso te gustaría, no? Riz meneó la cabeza. Un hombre que mira demasiado tiempo el sol está tan ciego como aquel que camina en la impenetrable oscuridad. Los dos se quedaron en silencio, reservando sus últimas fuerzas para subir la pendiente final del valle. Los minotauros que estaban a las órdenes de Galdar los esperaban entre las estribaciones de los señores de la muerte. Los soldados estaban muy serios, pues en el mismo sitio esperaban los hieles. Liderados por la silenciosa Elspeth, habían llegado hasta el valle, aunque demasiado tarde para encontrar a Baltonis. Galdar miró a los elfos con expresión ceñuda. Me disteis vuestra palabra. No rompimos nuestra promesa respondió uno de los elfos. No intentamos rescatar a Baltonis. El elfo señaló la capa que cubría el cuerpo del Gender. Eso pertenece a Baltonis. ¿Dónde está? El elfo miró a Galdar con ferocidad. ¿Qué le habéis hecho? ¿Lo habéis asesinado vilmente? Todo lo contrario. El minotauro salvó la vida a Baltonis repuso Riz. Los elfos fruncian el entrecejo sin acabar de creérselo. ¿Dudáis de mi palabra? Preguntó Riz, cansado. El líder de los fieles hizo una reverencia. No queríamos ofenderte, servidor de Materi se disculpó el elfo, utilizando el nombre que los de su raza daban al dios Majere. Pero tienes que comprender que nos resulte difícil de entender. Un monje de Materi y un minotauro de Quintalas salen juntos del Valle del Mal. ¿Qué está pasando? Baltonis está vivo. Está vivo y a salvo. Entonces, ¿dónde está? Ayudando a una niña perdida a encontrar el camino a casa fue la respuesta de Riz. Los elfos se miraron entre sí, confusos, alguno con evidente incredulidad. Entonces la silenciosa Elspeth se adelantó para pararse delante de Galdar. Uno de los elfos quiso detenerla, pero ella lo apartó de un empujón. Alargó la mano hacia el minotauro. ¿Qué es esto? Preguntó Galdar, malhumorado. Decidle que sea parte de mí. Elspeth sonrió para tranquilizarlo. Mientras el minotauro la miraba, tenso y ceñudo, la elfa pasó los dedos por el muñón del brazo con delicadeza. Galdar parpadeó. La mueca de dolor que le desfiguraba el rostro desapareció. Se llevó la mano al muñón y la miró asombrado. Elspeth pasó junto a él y se arrodilló junto al cuerpo del kender. Dobló la capa alrededor del cuerpo con ternura, como una madre a ropa a su pequeño, y después cogió el bulto en brazos. Se quedó de pie, esperando pacientemente el momento de la partida. Galdar miró a Riz. Ya te dije que la ayuda te encontraría. Los elfos estaban más confusos que antes, pero obedecieron la orden muda de Elspeth y se dispusieron a partir. Espero que no sonres con tu compañía, servidor de Materi, dijo el líder del grupo a Riz, quien asintió agradecido. Galdar alargó la mano izquierda y estrechó la de Riz en un apretón que casi le rompe todos los huesos. Adiós, hermano. Riz tomó la mano del minotauro entre sus dos manos. Que tu viaje sea rápido y seguro. Al menos será rápido, afirmó Galdar sombrío. Cuanto antes nos alejemos de este lugar maldito, mejor. Aulló las órdenes pertinentes a sus hombres y éstos obedecieron rápidamente. Los minotauros emprendieron la marcha, tan impacientes por dejar Neraka como su oficial. Pero Galdar tardó un momento en seguirlos. Se quedó quieto, con la mirada perdida en el oeste, en las entrañas de las montañas. Morada de los dioses dijo está en esa dirección. Eso he oído repuso Riz. Galdar asintió para sí y siguió con la mirada clavada en aquella dirección, como si quisiera adivinar la figura de Mina. Suspirando, bajó la mirada y meneó la cabeza astada. ¿Crees que alguna vez descubriremos lo que le pasa, hermano? Preguntó melancólico. No lo sé fue la respuesta de Riz. En su corazón, muchos se temía que sí lo descubrirían.